bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas meninas y meninos espero que les esté gustando este curso de flores fáciles y súper fáciles así es que te voy a agradecer mucho que me dejes un like que me dejes un comentario que te suscribas que compartas entre tus redes porque lo más importante para mí es que muchas personas puedan conocer estos vídeos y poder aprender a hacer flores muy fáciles así es que sin nada más que decir comenzamos buenas tardes chicas y chicos buenas tardes meninas y meninos sean muy bienvenidos a nuestra clase número 25 qué les parece chicas y chicos ya tenemos bastantes clases avanzadas ya entonces vamos a hacer otro tipo de florcitas también una florcita de fuchico como llevamos ya haciendo miren qué linda es una florcita bien delicada especialmente para accesorios en realidad puede servir para cualquier tipo de accesorios si lo hacemos más grande podemos ponerla hasta en una guirnalda en nuestra cartera hacer un llavero en fin muy parecida con otra que ya hice hace un tiempo atrás pero esta es diferente esta está está hecha también de otro fuchico el otro era un fuchico de rectángulo este es un círculo o varios círculos ya entonces ahí fíjense bien esta es nuestra clase de hoy seguimos con los fuchicos ya porque son tan lindos tan encantadores y tan fáciles ya entonces vamos a necesitar 5 5 círculos de aproximadamente 5 centímetros y medio que yo siempre utilizo este esta circunferencia ya pero ustedes pueden hacerlo más grande o empequeñecerlo si necesitan una florcita muy pequeña pueden hacerlo por ejemplo con esto con el hilo con el fondo ya y también necesitamos un circulito justamente que es de fieltro o puede ser de soft de paño lency y si no tienen de la misma tela que están utilizando ya este mide aproximadamente 3 centímetros como siempre nuestros materiales de siempre encendedor o isqueiro agulia o aguja o fío tesoura o tijera por supuesto nuestra tela cinco círculos un centro para nuestra flor aquí puede ser un botón puede ser un un arete un brinco cualquiera de eso nos sirve ya también dos hojitas opcional y esto también es opcional un pedacito de cinta y también opcional si ustedes desean un pedacito de collar son como 10 centímetros ya de collar de perla o pérolas ya entonces comenzamos también un trocito unos 40 centímetros de cualquier cinta diferente a nuestra tela ya puede ser organza puede ser sechín satín raso tul lo que ustedes deseen lo que ustedes tengan o también puede ser de otro color ya entonces comenzamos lo primero que vamos a hacer tomar nuestra aguja y nuestro hilo y vamos a tomar si ustedes van a utilizar una una tela sintética deben pasarle encendedor o vela o mechero sellar ya pero si es algodón no necesita no precisa este es nuestro 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 fuchico nosotros vamos a así vamos a doblar por la mitad y vamos a pasar nuestros dedos o las que tengan uñitas uñitas o deditos ahí y hacen una marca ya ahí nos va a quedar una marquita en un medio en el medio entonces una vez que está mal que está la marca ahí yo voy a tomar y voy a doblar hacia adentro y voy a doblar hacia adentro un lado y después del otro así así de nuevo vamos a soltar ahí está nuestro nuestro fuchico nuestro lo primero que hacemos doblamos por la mitad pasamos la uñita en el medio pasamos la uñita en el medio en un medio y enseguida yo voy a tomar este extremo y voy a posicionarlo en la mitad y este otro extremo también en la mitad entonces me va a quedar así enseguida yo doblo doblo ambos extremos y voy ordenando ahí que me queden exactamente iguales ya así 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 fija así entonces si quiero yo puedo utilizar un alfiler para pasar aquí así para que me sea más fácil hacer la costura pero si no también puedo hacerlo sin el alfiler ya como ustedes deseen como se les haga más fácil entonces simplemente hago aquí puntada de hilván o zigzag pueden hacerlo con el con un hilo normal con hilo de pipa si quieren algo más resistente con hilo transparente o con hilo del mismo color del tecido o de la tela que están utilizando a mí me está costando aquí pasar porque esta aguja es muy grande ya tiene que ser una aguja mediana ya ahora el otro por la mitad le paso la uña o los deditos porque yo tengo las uñas muy cortitas y que me quede una marca acá al medio entonces yo doblo un extremo al medio y otro extremo al otro medio así así y ahora uno los dos los dos puntos ahí así ahí y si me quedó alguna desigualdad la arrumo o la arreglo acá arriba ya así así debe quedar ya entonces ahora yo voy a pasar hilo así aquí por este lado ya con puntada de hilván o de zigzag ahí intentando sí que pase por ambos lados ya y no se nos vaya a soltar ahí va tenemos dos vamos a hacer el tercero para que quede bien claro tenemos el fuchico el círculo de cinco centímetros y medio doblamos por la mitad le pasamos aquí marcamos con la uña con con los dedos con marcamos soltamos nos va a quedar ahí la marca de la mitad ahí en medio ahí tomo una mitad o sea hacia la mitad posiciono y ahora el otro también y me debe quedar de esta manera así y ahora eso mismo yo lo doblo así así y me va a quedar de esta forma y yo voy a pasar el hilo por aquí tomando ambos lados ya entonces tomo mi aguja con hilo y continúo poniendo cada uno de los pétalos que va a formar mi flor que son cinco ya y lo paso hacia acá ahí y así lo voy a hacer con los cinco pétalos de acuerdo aquí yo ya tengo los cinco círculos en forma de pétalos ya los pasé entonces yo tomo este extremo con este extremo miren fíjense meto este en medio de este y enseguida comienzo a fruncir a puchar como se dice en portuguesa a tirar entonces le voy a poner esto ustedes pueden utilizar un lápiz de preferencia o la tijera un palito lo que ustedes deseen pero debe quedar un espacio ahí para que después tengamos el lugar suficiente como para ordenar los pétalos ya entonces le hacemos un par de nudos varios y ya retiramos no le hagan uno ni dos nudos chicas y chicos ya porque si no se nos puede soltar cuando cortamos el hilo y ahí tenemos que hacer el trabajo de nuevo entonces nosotros vamos a a rematar acá ahí y enseguida corto entonces ahora sí que corto el hilo y así me queda mi florcita ordeno ahí que le quede bien puestecita fíjense ahí está una flor muy bonita y muy simple entonces una vez que tenemos ahí reservamos nuestra flor y vamos a tomar 40 centímetros de tul de cinta de cinta de raso o de otro de otro tejido de otra tela que sea de un color similar o que haga contraste con el que ya tenemos por eso yo estoy usando rosa ya porque la tela tiene mayormente rosa pero también podría ser con verde o con con un fucsia en fin entonces simplemente aquí vamos a formar una florcita lucida que simplemente pasar fíjense no sé si si se ve ahí paso 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 y paso así y así y así y así y hasta el final ya acá he llegado al final simplemente después que pasamos todo así hacemos lo mismo que hicimos acá en la flor ya juntamos puchamos tiramos ahí fruncimos y ya rematamos ya ahí está lo hago para no quede tan largo el video ya entonces ahora esto nos va a servir de base para nuestra flor acá tenemos nuestro centro ya aquí se despega un poquito ahí está ya entonces tenemos nuestro ganchito de cabello ahí está estos que son así entonces acá en la parte de atrás es donde va a ir va a ir la flor ya que hacemos tenemos el círculo de fieltro o o de la tela que ustedes quieran o que tengan ahí y lo lo doblamos por la mitad y enseguida por la otra mitad así ya ahí está por la mitad y luego por la mitad y una vez que está así así yo le voy a dar unos cortecitos acá dejando como medio centímetro en el medio nada más que un corte pequeño y me va a quedar así entonces ahora por encima por encima del círculo yo voy a pasar así y así yo voy a pasar esto ya así así entonces en esta parte de aquí fíjense ahí ahí voy a poner un poquito de silicona caliente para pegar ya pero solamente ahí en el extremo de del ganchito de la pinza ya así por ningún motivo ahí ya solamente ahí para que pegue esto aquí aquí por ningún motivo y acá tampoco ya solamente ahí entonces ahora yo voy a a poner mi flor base que es solamente una blonda una organza una cinta una tela simplemente fruncida ya que ya lo hicimos y enseguida nuestra flor que acabamos de hacer nuestro fuchico y acá en el fuchico le voy a poner silicona silicona ya ahí nada más que al medio y busco el medio de acá y uno ambos medios ya fíjense me guío por atrás me guío por atrás y pongo mi dedito ahí para que quede en 3D para que no quede así aplastada sino que quede levantadita así ya si yo la yo la la aplasto así me va a quedar aplastada la flor ya sin embargo si yo le pongo solamente aquí al medio el dedito entonces me quedan 3D ya una vez que yo tengo ahí mi florcita yo le voy a poner si deseo unas hojitas aquí al ladito si ustedes desean si no lo dejan así ya yo en mi caso si le quiero poner entonces voy a buscar el medio y en el medio ahí y ahí y ahí y eso un poquito y lo pego ahí puedo ponerle solo una o puedo ponerle dos ya va a depender del gusto de ustedes entonces busco acá también otro espacio vuelvo a poner mi silicona y lo vuelvo a a buscar aquí en el ladito lo que quiero que vaya ya lo escondo así como no me quedo como yo quería lo vuelvo a a posicionar ahí ahora sí ahí enseguida voy a poner simplemente esto es tomar la cinta así uno dos tres cuatro cinco seis y enseguida lo amarramos aquí y nos queda así ya y entonces después le ponemos un poquito de silicona aquí al medio nada más que un un puntito nada más para que se pegue y se quede así así entonces ahora que ya tengo esta parte de acá le voy a poner un puntito de silicona primero lo voy a posicionar donde quiero que vaya yo quiero que vaya aquí y ahí lo voy a poner ya en el costadito pero ustedes pueden ponerlo al medio abajo donde deseen en mi caso yo lo voy a poner acá al medio o sea al costado lo voy a poner aquí a mi costado así ahí bien ahora las perlitas yo quiero que vayan al medio ya entonces busco mis dos extremos busco mi mitad así y le voy a poner un poquito acá de silicona un puntito también no mucho ya y yo quiero que vaya al medio así que levanto al medio y lo pongo ahí ahí entonces ahora ahora que ya he terminado de posicionar mis hojitas y todo lo que quería que lleve entonces voy a a darle una una puntadita si lo requiere a donde requiera solamente una puntadita nada más ya nada de exagerado nada más que un pero un puntito un puntito mínimo porque si no nos queda demasiado después se endurece esa silicona se endurece y queda horrorosa si la flor lleva demasiada silicona ya entonces por eso por eso yo yo siempre trato de hacer todo lo que pueda coser o costurar al máximo ahora voy a pegar mi media perlita ya mi centro por supuesto que en el medio ya en un medio también posiciono bien aquí y enseguida aprieto un poco para que y ahí la tengo ya entonces ahora como ya tengo acá reservado mi círculo con con esto pegado entonces yo voy a proceder a pegar como en este caso yo tengo dos ya entonces la voy a a pegar tengo que pegarla así esa es para abajo entonces tengo que pegarla así así voy a pegar mi pinza entonces le he hecho silicona acá por todo alrededor se me acabó ahí está entonces por todo alrededor del círculo pero no acá en el centro ya sino que ahí no hay solo en el centro ya y enseguida pego busco mi mitad fíjense aquí busco el centro y aprieto aprieto para que se pegue y ahí tengo mi bolsita terminada ahora retiro los todos los esos pelillos que que nos deja la la silicona ya la silicona deja unos unos pelitos que hay que tirar y que son molestos pero hay que sacarlo ya entonces aquí yo tengo mi mi flor terminada ya acá también tengo el otro que les parece fíjense que lindo se ven si cierto con una flor de fuchico muy sencilla como ustedes vieron ultra sencillísima pero miren que linda y que divina a mi me fascina este mundo de los fuchicos me fascina en verdad ahí está ahí está una ahí está la otra y ahí está nuestro broche entonces nuestro broche para cabello o prendedor de cabello ya que puede ser para una menina para una señora para una mociña para voces simplemente es elección de los colores ya si nosotros lo queremos para una persona adulta obviamente le vamos a poner colores que sean adecuados para una persona adulta y también le pondremos un tamaño más grande yo creo ya pero si la persona pero aunque estos colores en realidad son universales son como para niños o sea para niñas para para mociñas para para señoras para para todas para todas las agurizadas para todas las personas ya así es que nada más que despedirme muchas gracias por su atención y los espero por supuesto en la clase número 26 que tengan una lindísima tarde y muchas bendiciones siempre chau chau chau